Ahora se viene el sudamericano, que es del 17 al 21 de febrero en Buenos Aires. Bueno, es la primera competencia del año, así que estamos preparando eso y también preparando todo lo que se viene, porque se viene también en el circuito mundial y el mundial que es el primer clasificatorio para los Juegos Olímpicos. Entonces, nada, es un año cargadito y hay que entrenar. Estoy entrenando acá en la tuna, siempre venimos todos los años con mi familia y bueno, en esta ocasión quise traer el barco para seguir entrenando y nada, la verdad que estoy muy contenta porque las condiciones están perfectas. Ahora estoy yendo y viniendo a Montevideo, entreno el físico allá, entreno unas horas allá y después vengo para acá. Y acá ponele que estoy metiendo una horita, una horita y media. Hago el trabajo específico que me manda mi entrenador y el tema es que estoy sola, no tengo alguien que me supervise, entonces hago lo que tengo que hacer y me vuelvo a meter. Desde que arranqué no me imaginaba nunca que la gente me pueda reconocer por este deporte que no es conocido y también que no muchos entienden. Y nada, la verdad que me pone contenta que los chicos se acerquen y que capaz que el día de mañana quieran probar. Ayer se acercaron muchos chicos y me pedían fotos y la verdad que me llena el corazón. Contamos con apoyo, lamentablemente no todo el apoyo que me gustaría porque es un deporte muy caro y bueno, todo se suma y más los campeonatos y todo siempre se hace cuesta arriba, entonces siempre estamos de brazos abiertos a cualquier persona o empresa que quiera apoyarnos y más sabiendo todo lo que se viene. Este año el objetivo principal es poder clasificar a los Juegos. Ya tenemos dos instancias este año, que es el Mundial de Clases Olímpicas y luego tenemos los Panamericanos de Santiago en 2023, ahora en noviembre si mal no recuerdo. Los dos son clasificatorios, así que el objetivo este año es clasificarle los Juegos. Siempre los Juegos para mí son lo más importante y también representar a Uruguay haciendo lo que me gusta, así que la verdad que estoy muy contenta con todo lo que ha pasado y bueno, siempre intentando mejorar y siempre dejar a Uruguay bien arriba. ¿Y qué significa la familia? ¿Que está cerca también? ¿El padre que ayuda todos los días? No, la verdad que desde el principio ellos me dieron para adelante con cualquier deporte porque hice miles de deportes y siempre estaban ahí apoyándome. Incluso cuando no tuve muchos recursos me ayudaban a vender leña, hicimos paella gigante también para juntar plata y pagar los pasajes, así que siempre estuvieron ahí y bueno, espero que eso siga pasando. ¡Gracias!